Tiene la palabra el diputado Waldo Ezequiel Wolf. Gracias, Presidente. Buenas tardes, Jefe de Gabinete de Ministros. Nobleza obliga, en función de la educación de mi casa, bienvenido y gracias por venir. En función de la educación cívica, increíble que no se haya disculpado por tardar 9 meses en venir después de que el artículo 101 de la Constitución establece que tenía que venir. Hablo de 3 temas y voy a hacer rápido en este stand-up que tenemos los diputados para en 3 minutos decir lo que no pudimos decir en 9 meses. Usted habló de 3 puntos, el odio, la palabra y la institucionalidad. Respecto del odio, sería bueno que se lo diga a su Presidente, que retuiteó cuando a Leuco le dijeron gordito lechoso, cuando a Jonathan Biale le pegaron una trompada y después arremetió contra las mujeres periodistas Mercedes Ninsi, Silvia Mercado, Cristina Pérez y Viviana Canosa. Nosotros estamos dispuestos a dialogar institucionalmente, eso es no tener odio. Y acá es bien recibido, nadie le va a tirar piedras como nos tocó recibir a nosotros. Respecto a la palabra, ¿a qué Alberto se refiere? ¿Al que dice que en Venezuela se vulneran los derechos humanos o al que dice que no hay dictadura? ¿Al que recibe a los empresarios en olivos o al que les dice miserables? ¿Al que dice que tiene un plan escondido? Aquí hay 3 opciones, más que 2. ¿Al que dice que no creen los planes o al que dice que siempre lo estuvieron? ¿Al que vimos estos días en un video en el que la Corte Suprema de Justicia no debía tener más de 5 miembros, decía en 2015, o al de ahora que presenta un plan? ¿Al que nos decía en el 2015 que el memorándum con Irán era una vergüenza y denunció él por escrito a su vicepresidenta por haber encubierto el atentado a la AMIA? ¿O al que ahora dice que es la búsqueda de la verdad? Ahora, pregúntele usted a qué presidente le creemos. Él deprecia la palabra. Por último, se refirió a la institucionalidad. Mire, nosotros practicamos la institucionalidad. En el año 2015 asumió el expresidente Mauricio Macri y se hizo el traspaso de mando sin que nadie esté para dárselo. Sin embargo, nosotros en el 2019 perdimos y haciendo honor a la sucesión, estuvimos acá aplaudiendo al nuevo presidente. También en el año 2017, 14 y 18 de diciembre, en este recinto volaron piedras desde la banca hoy oficialista ante su opositora. Nosotros nunca vamos a tirar piedras. Incluso mañana, cuando se va a consagrar una de las estafas más grandes que se ha hecho en este Congreso, después del memorándum con Irán y después de Chicone, se va a votar la connivencia del poder político con la estafa a los contribuyentes. Vamos a honrar nuestra institucionalidad estando presentes, dando testimonio sin tirar piedras. Convivencia sí, connivencia no. Bienvenido y lo esperamos el mes que viene. Muchas gracias. Gracias, diputado Waldo Wolf.